Los humedales son los riñones de nuestro planeta. ¿Qué va a limpiar esto si es agua podrida? ¡Hola! Esto es un humedal con agua, bichos y árboles. No sabía que había humedales cerca de mi casa. Hay que cuidarlos porque son lindos los bichos y porque ayudan al ecosistema. Y lo mejor de todo es que no es agua podrida, no huele mal y hay vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!